En medio de esta catástrofe nacional, los 23 canales asociados en Arcatel se suman a la campaña de la Cruz Roja Xilena. Son miles las familias afectadas por los incendios en todo el país y ellos necesitan más que un comentario. Deposita tu ayuda en el Banco Estado en la cuenta corriente 29 22 22. Si realizas una transferencia electrónica, toma nota. El raya 1 y el mail es finanzas arroba cruzroja punto cl. Una posibilidad es utilizar el 2% constitucional para emergencias, admitió la presidenta Bachelet. Los últimos informes indican que se decretó evacuación de la población de Dichato tras intensificarse las llamas. A esta hora se combaten 61 incendios y la superficie afectada supera el millón de hectáreas.